Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 de octubre, 2020. Primera lectura. Job 42.1. Job le dijo al Señor, Reconozco que lo puedes todo, y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo, el que con palabras insensatas, empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender, y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras, y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 118 Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos, y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo. Instruyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Evangelio Lucas 10, 17 Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro amado Jesús esté con todos ustedes. Amén. Un saludo, queridos y queridas hermanas en Cristo. Estamos aquí nuevamente para hacer la reflexión del sábado 3 de octubre del 2020. Hermanos, pasamos al libro de Job para leer un poquito de él, estudiar un poquito de él. Vemos cómo este personaje tan importante en este libro, que él reconoce que la sabiduría de Dios es tan grande, que él solamente hablaba de palabras insensatas, que no entendía, pues, que eran los designios de Dios, las grandezas de Dios tan poderosas. Sabemos, pues, los que hemos leído el libro, que Dios le dio un corazón a Job muy lleno de amor para él, y lo amaba tanto que le tenía, pues, un temor a Dios, un temor a ofenderle. Guardaba sus mandamientos. Era una buena persona y él siempre tenía a Dios en su corazón y le agradecía y sabía que todo venía de él. Pero llega el enemigo, que es el diablo, y le dice, déjame tentar a tu siervo Job, para que veas que no te ama tanto como tú crees. Y le dijo, piéntalo nomás, no le quites la vida. Y vemos, pues, cómo se enfermó y cómo se puso él, que en un rato, pues, en un tiempo, él se desesperó tanto por la enfermedad que le pedía a Dios que se lo llevara, que ya no quería vivir porque estaba sufriendo mucho. A veces a nosotros también nos puede pasar esto, hermanos, que las enfermedades y los sufrimientos quisiéramos mejor morir, quisiéramos mejor que Dios ya nos llevara porque estamos sufriendo tanto. Nosotros también representamos a este hombre, a Job. Creemos en Dios, sabemos que Dios nos ama y sabemos que él lo puede todo y que nos puede sanar, nos puede quitar de esa pena que estamos sufriendo. o ese dolor, esa enfermedad, y todo lo que nos rodea. Pero Dios lo permite por una razón, hermanos. Por una razón, él permite que suframos así. Porque vemos cómo termina Job. Dios lo bendice. Dice ahí que sus ojos lo vieron. Yo creo que en estos tiempos de su enfermedad tan grande, tan fuerte, Dios le permitió ver su rostro, ver su persona, para que él quedara muy admirado de él, para que se diera cuenta realmente quién era, porque así lo dice. Dice, yo hablaba palabras que no sabía ni qué, pero ahora me arrepiento. Y se echaba polvo y ceniza, como para quitarse aquello que había dicho, aquellas cosas que él mismo, pues, se da cuenta que no estaban bien. Y se arrepiente y hace esos sacrificios. Por eso, que este libro de Job nos ayude, nos anime, hermanos, cuando estamos pasando por estas tribulaciones, que el sufrimiento nos va a llevar a algo mejor, a algo bueno. Vemos, pues, al último, cómo Dios lo bendice con grandes cosas, le vuelve a dar una familia, le vuelve a dar bienes, le vuelve a dar una posesión económica, nietos, bisnietos, le vuelve a dar todo lo que él había perdido. Pero él le dijo, pues, si Dios me lo dio, pues, Dios es de él. O sea, no era nada mío. Él le agradece. Él se da cuenta que por él no somos nada. Somos solamente un instrumento que Dios quiere que estemos aquí en la tierra por una razón. Nosotros no sabemos qué es lo que realmente Dios tiene para nosotros aquí. ¿Cuánto vamos a sufrir? ¿Cuánto vamos a padecer? No lo sabemos. Por eso tenemos siempre que estar en la presencia de Dios y decirle, Señor, hágase tu santa voluntad para que en nuestro corazón haya paz, hermanos. Porque cuando no encontramos la paz, no sabemos entender el por qué pasan esas cosas. ¿Por qué Dios nos trata, pues, de esta manera? Podemos decirlo así, pero a veces es por amor. A veces es para que nosotros comprendamos que tenemos que sufrir, tenemos que llegar a la meta, tenemos que pasar por ese viacrucis que pasó Jesús para llegar a la cima, para llegar a la cruz, para llegar a tener una vida resucitada en él. Así podemos ver la vida de Job, hermanos, que él volvió a la vida. Y seguimos, pasamos, pues, al Santo Evangelio, cómo los discípulos de Jesús regresan muy entusiasmados porque le dicen, vimos caer a Satanás del cielo. O sea, que hicieron muchas sanaciones, muchas liberaciones. Vemos cómo estos discípulos, el jueves que me tocó a mí también predicar, Jesús los mandaba de dos en dos. Hoy regresan, es la continuación del Evangelio. Regresan muy entusiasmados, pero les dice Jesús, a ver, espérense, no se alegren tanto por lo que hicieron, porque vieron caer al demonio. Yo también lo vi. Sí, alegrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Por eso, alegrense, porque ya ganaron la gracia, ya ganaron la gloria de Dios, ya ganaron, pues, la salvación. Hermanos, dice Jesús que él se llenó de júbilo también y que le dio gracias al Padre y le dijo, gracias Padre, porque has guardado estas cosas para los humildes y las has escondido para los sabios y entendidos. hermanos, que hoy la palabra del Señor nos ayude, que nosotros no somos grandes personas, ni tú ni yo, para ser sabios, no somos sabios, no somos grandes para poder hablar del Señor, para poder decirles a los demás quién es Jesús, quién es el reino de Dios, quién es el que está cerca, quién es el amor que nos convierte en la paz de nuestro corazón, quién es el Evangelio, el Evangelio no siempre nos va a traer cosas agradables o cosas que sean bonitas para nosotros, el Evangelio es la palabra de Dios que día a día nos está instruyendo, a veces nos dice palabras muy fuertes, a veces nos dice con mucho cariño, y así es nuestro Padre, así es nuestro Dios que nos corrige también, y por eso hoy les dice a los discípulos, alégrense, porque fueron a predicar y sus nombres ya están en el cielo, escritos, así que la invitación es a ir a predicar hermanos, hazlo a tu manera, hazlo donde tú estés, hazlo con quien estés, con tu familia, que es muy difícil la familia, pero pidiéndole a María Santísima que nos ayude, que nos ilumine para poder, poder hablarles a los demás del Señor, pidámosle a María que nos bendiga, que nos cubra con su manto, y nos ayude siempre para que podamos lograrlo, para que podamos hacerlo al Espíritu Santo, que nos ilumine y nos llene de su gracia, Amén. Bendito Padre Celestial, en este día queremos pedirte que nos llenes, en este día queremos pedirte Señor, que nos levantes, en este día queremos pedirte Cristo, Señor Dios nuestro, amado mío y hermoso mío, que nos des fortaleza, que nos des fuerza, para seguir adelante, llénanos hoy Señor, de tu majestad, llénanos hoy de tus gracias, llénanos hoy de tu divinidad Señor, para poder, seguir luchando en esta vida, para poder seguir teniendo esa paz, y para poder seguir teniendo, la alegría de tu Evangelio. Sé que tú estás aquí, junto a mi lado, a nada de temer, porque tú estás conmigo, sé que tú estás aquí, junto a mi lado, yo me levantaré, y sonreiré, sé que tú estás aquí, caminas conmigo, triste, triste ya no estaré, pues tú me das tu alivio, sé que tú estás aquí, me tienes en tu mano, y no me soltarás, me amas demasiado, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti, Y lléname de ti, la vida no es vida, si te pierdo a ti. La vida no es vida, sin conocerte a ti, tu esclavo quiero ser, aunque libre soy. Renuncio a mí, por servirte a ti, lléname de ti, lléname de ti. Señor, la vida no es vida, si no te conozco a ti. La vida no es vida, si te pierdo a ti. Ayúdame a que mi vida esté siempre centrada en ti, y que mi vida tenga propósito en ti. Que mi vida tenga sentido en ti. Ayúdame a ser, quiero ser tu esclavo. Aunque tú me has dado libertad, me has hecho libre, Señor. Sin embargo, yo quiero ser tu esclavo de amor. Así como tu sierva, la Santísima Virgen María, te dijo, Hágase en mí su voluntad. He aquí, la esclava del Señor. Si todo está nublado, me das tu sonrisa. Cuando no tengo fuerzas, me das tu fortaleza. Si siento que en mi vida, ya no hay esperanza, me llenas de tu luz. Y en ti pongo mi confianza. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, y que el Señor Jesús te llene hoy de su santo amor. Amén.